Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy repitiendo este video que desgraciadamente ya lo hice hace un momento y se, bueno, no se borró, simplemente no lo grabé, y hablamos de este movimiento cada vez más grande, cada vez más exitoso, llamado Yo Soy 132, un movimiento que ya trascendió fronteras, que ya los medios extranjeros le ponen mucha atención, acaban de sacar precisamente un documental, no un documental, un análisis político en Al Yacira, en donde incluso llamaron una vocera del movimiento Yo Soy 132, y la pregunta, bueno, hay que dejar claro, desde el inicio del movimiento Yo Soy 132, en el momento que obligaron a esconderse en el baño a Peña Nieto, aunque lo niegue a pesar de que ahí están los videos que lo ponen en el baño, escondido y aterrorizado, pero el señor se le olvida que los videos no se borran nada más con que uno diga que no es cierto, bueno, desde ese momento hemos apoyado por completo este movimiento, hemos difundido como locos las marchas a Santa Fe, las marchas anti Peña Nieto, todos los grupos afines que se han sumado o que tienen objetivos muy similares al movimiento Yo Soy 132, perdón, y hay una pregunta muy resiliente a desaparecer, desde el primer momento el PRI ha dicho que es un movimiento manipulado, que hay intereses políticos detrás y que hay gente que les está dando, que los está manipulando básicamente. Bueno, ¿quién puede manipular este enorme movimiento Yo Soy 132? Nadie, básicamente, el hecho tan idiota de que los medios, el PRI, bueno, los medios del PRI que son prácticamente todos los medios que firmaron el acuerdo de autocensura de Iniciativa México y algunos otros también, básicamente estos medios al decir que las izquierdas, que López Obrador está manipulando este movimiento, estúpidamente están aseverando que López Obrador tiene muchísimo más poder convocatoria del que realmente tiene. Vamos a ser fríos, vamos a ser objetivos. La cantidad de gente que ha estado en las marchas de López Obrador, sí, son cientos de miles, pero no son tantos como los que están en las marchas Yo Soy 132, algunos serán los mismos, de hecho, como lo han dicho también los voceros del movimiento Yo Soy 132, comparten muchas de los objetivos y de las afirmaciones que ha ejercido la izquierda, pero no son de la izquierda ni de la derecha. Nadie puede en este país tener el poder de convocatoria para sacar más de 130 marchas a la calle desde que inició el movimiento Yo Soy 132. Nadie, ni López Obrador, ni los medios, ni nadie. Es imposible y es una estupidez de un tamaño estratosférico estas afirmaciones imbéciles de que el movimiento Yo Soy 132 es manipulado por las izquierdas. Ahora bien, hoy o ayer mejor dicho, el idiota Peña Nieto se atreve a decir, no, es que esto es un boicot, esto y The Guardian y todas estas cosas que están saliendo, es un complot desde Inglaterra. Quieren que yo no sea presidente, puta madre. Ay, ustedes dirán, si le creen a esta gente que además empieza a promover esta atadura de cabos bastante absurda, bastante torpe, bastante burda, en donde un estudiante, Miguel Torruco hijo, que es parte efectivamente del movimiento de regeneración nacional, lo asimilan según estos pendejos como líder del movimiento Yo Soy 132. Ustedes le pueden preguntar a cualquiera del movimiento, cualquiera de los voceros, lo pueden ver en las marchas, no tienen líderes y lo han negado y lo han negado y lo han negado y nadie, si ahorita Miguel Torruco o cualquiera de los otros que han señalado como líderes que Antonio Atolini o María José López, cualquiera, que dijera, no, es que ese es el líder y los está manipulando, nadie les va a hacer caso. Ellos mismos pueden decir una cosa y el movimiento no nada más, si es algo que dicen que va en contra del movimiento, no le van a hacer caso. Como decíamos, algo tiene muy similar Yo Soy 132 con Anónimos. La diferencia de Anónimos es que, pues, son anónimos, pero no hay líderes y esto tiene también la característica del Yo Soy 132. No hay líderes, no existen. Ustedes pueden, incluso, vamos a ser totalitaristas como el prita tradicional, ustedes pueden meter a la cárcel a cualquiera de estos supuestos líderes como se hacía en el 68, en el 71 y el movimiento va a crecer muchísimo más. Muchísimo más. Un líder generalmente, si se le quita la cabeza a un movimiento con un líder, se cae el movimiento. Esa es la mejor prueba de que no hay líderes. Anónimos, ustedes pueden meter a 3, 4 de los principales agentes de Anónimos al bote y Anónimos va a crecer más. Ustedes pueden quitar y meter al bote o, no lo digamos tan feo, asesinar como ha hecho el PRI a alguno de los llamados líderes y el movimiento va a crecer. Eso demuestra que nadie lo está manipulando, carajo. Estos señores se van a empeñar y empecinar en seguir repitiendo. Digo, ¿por qué? Porque no les conviene que crezca un movimiento en donde efectivamente los que den las noticias seamos nosotros, las redes sociales, los movimientos estudiantiles. Les duele porque se les acaba el chayote, porque se les acaban sus privilegios multimillonarios, porque se les acaba ese ser dueños de la verdad. Estos señores, ¿cuál es la gran diferencia entre estos animales y los medios emergentes y alternativos? No conocen la bilateralidad de la comunicación. Ellos son dueños de la verdad, ejercen su juicio y no importa lo que diga el interlocutor. Y están aterrados por esta nueva forma de informar, por esta nueva manera que gracias a los movimientos estudiantiles se está disparando como jamás en la historia de México. Hay que decirlo, afirmado por dirigentes, por miembros, precisamente en el 68 era un movimiento estudiantil que sí tenía líderes, que fueron muchos metidos a la cárcel, fueron otros asesinados y el movimiento se murió. El movimiento fue reprimido y fue destrozado a punta de pistola. Esto no puede pasar, porque nadie puede manipular algo tan grande. El día de ayer tuvieron una reunión tremenda, el PRI, porque Anonymous precisamente y algunos medios alternativos y emergentes difundimos los copetelics, que cómo les dolió a estos pendejos y una de sus, ¿por qué? Porque fue básicamente que denunciamos, no toda, porque no pudimos copiar toda, ya vimos que nos faltaron pedazos, pero la base de datos nacional del PRI, la dimos a conocer completa. Demostramos el mapa del fraude electoral, demostramos cómo quieren llenar camiones para hacer carrusel, para los mapaches, demostramos un, bueno, varias centenas de organizaciones no gubernamentales, culturales y en apoyo supuestamente a personas con capacidades diferentes, que apoyan y que son frentes del PRI. Les dolió, como no tienen idea, encontramos que bajo las estupideces estas de las listas de promotores del voto, encontramos a Adela Micha, a Carlos Loret, a Juay de Rito y a quién más, a la pendeja del Bester Gordillo. En ningún momento hemos dicho que sean militantes, que quede claro, pero en las bases de datos nacionales del PRI, las cuales nosotros estuvimos adentro, junto con varios medios alternativos e independientes durante la semana pasada, hasta que Anónimos estalló la bomba ayer, vimos y presenciamos todas estas cosas. Bueno, pues les dolió mucho y sacan supuestas fragmentaciones del grupo Yo Soy 132, inventan un movimiento con siete personas, las cuales ya, tres de ellas, ya se descubrió que son PRIistas, que ya han hecho otros vídeos contra el 132, que nunca fueron parte del movimiento Yo Soy 132, que son parte de la Coparmex, y bueno, su estúpida generación MX, además estaba siendo apoyada ya por múltiples candidatos del PRI en toda la república, por los chayoteros de Ricardo Alemán, Iriar, toda esta gente estúpida, que al fin veía una manera de a lo mejor fraccionar este increíblemente gran movimiento, jamás en la historia de México, ha habido un movimiento estudiantil tan grande, y trataron de fraccionarlo, bueno, ya tuvieron que bajar el vídeo, porque Blog de Izquierda, porque El Santuario, porque Múltiples Medios, porque Aristegui, demostró que estos señores son del PRI, que no tienen nada que estar haciendo, fingiendo que es una secesión del Yo Soy 132. Los objetivos son muy claros, estos muchachos llenaron el centro de la Ciudad de México, entre 90.000 y 100.000 personas este último domingo, 2.000 personas en Veracruz, se habla de más de 5.000 en Monterrey, se habla de más de 3.000 en Puebla, ciudades en donde jamás se marchaba de esta manera, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, bueno, en 32 ciudades distintas, incluso dentro del Estado de México, hubo represión, hubo golpes por parte del PRI, también dentro de los Copetelix denunciamos ciertos manuales que pueden ustedes encontrar en el santuario, en donde a los promotores del voto del PRI los adiestran para agredir físicamente a los oponentes, denunciado desde las mismas bases de datos del PRI. Los objetivos, insisto, son claros, son dos principales, no Peña Nieto, no sus pinches medios. Esto implica definitivamente una democratización de los medios. Hay gente que tontamente creyéndose o inocentemente creyéndose las estupideces de los medios autocensurados, llega a afirmar, no, es que no tienen objetivos claros, ¿qué más quieren? Que la pinche democratización de los medios. Es que lo dijo López Obrador, pues sí, que lo diga el sereno y que lo diga Jesucristo y que lo diga Hitler, no importa si es cierto, es una verdad, no existe una democratización de los medios. Ellos se sienten dueños de la verdad y hacen lo que se les da la gana. Si existiera una democratización de los medios, no existiría el movimiento Yo Soy 132. ¿Hasta dónde va a llegar el movimiento Yo Soy 132? Honestamente, sí, yo creo que hasta eso, hasta que no se logre una imposición mediante los medios y exista una verdadera democratización de los medios. ¿Quién puede manipular? ¿Quién manipula el creciente y exitosísimo movimiento Yo Soy 132? El movimiento Yo Soy 132. Nadie más puede adjudicarle la capacidad de manipular un movimiento de este tamaño a cualquier persona es enaltecer esa persona mucho más allá de sus capacidades. Absolutamente ningún mexicano, ningún extranjero, ningún alien puede poder movilizar tantos estudiantes como lo ha hecho este movimiento, que se ha unido con otros movimientos, que no se han fusionado, pero que conviven con otros movimientos que el domingo tomaron como nadie. Bueno, se hablaba que López Obrador en algún momento llenó con un millón de personas, bueno, está bien, pero jamás había pasado con un movimiento ciudadano sin líderes, nunca. Coinciden muchas cosas con las izquierdas, sí, pero las izquierdas no tienen la capacidad de movilizar a los estudiantes de esta manera. Solo, hay una frase de solo el pueblo puede salvar al pueblo, sí, es un hecho, solo los estudiantes pueden convocar a los estudiantes, nadie más. Decir otra cosa es verdaderamente ir contra los datos, creerle a estos imbéciles y a pesar de que, insisto, yo no puedo decir yo soy 132 porque sería presuntoso y mentiroso, yo no soy ya estudiante universitario, como me hubiera dado orgullo pertenecer a esta generación, yo apoyo 100% y en el santuario apoyamos 100% del movimiento yo soy 132, aunque no seamos abiertamente, digo, no podemos serlo, insisto, por la edad, porque ya no estamos dentro, bueno, hay algunos, hay algunos santuaristas que sí son parte del movimiento yo soy 132, yo en lo particular no, pero meto las manos al fuego, ¿por qué? Porque los datos apuntan a que es absolutamente imposible manipular esto y el que diga lo contrario, que se ponga a estudiar, que deje su chayote tantito y que chingue a su madre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos más tardecito, nos vemos en la noche, en la transmisión diaria de el santuario punto org y salud. ¡Gracias!